Saludos aquí nuevamente, vamos a continuar con el estudio profético del libro de Isaías hablando de las profecías de los últimos días solamente, no estamos concentrando en eso y créanme, yo mismo me estoy sorprendiendo de tanta profecía que describe el milenio y claramente el milenio va a ser un estado de satisfacción tan grande que dará gusto vivir en el milenio yo nunca he escuchado a nadie hablar o enseñar las cosas que yo estoy enseñando aquí esto lo he visto yo con la dirección de Dios, con la revelación de Dios porque me he metido a estudiar detalladamente las profecías de los últimos días dentro del libro de Isaías y verdaderamente me sorprende lo delicioso y lo de grande satisfacción que va a ser vivir en el milenio, ustedes no se imaginan las maravillas que habrán durante el milenio no tienen idea, para ayudarles a entender un poco va a ser parecido, no igual pero parecido a como se vivía en el huerto de Edén antes de la caída, no igual pero bien, bien, bien parecido y en este video vamos a estar cubriendo el capítulo 32 que trae unas revelaciones terribles bien, bien, bien reveladoras que como les dije no se están escuchando por ahí y el que quiera conocer las maravillas encerradas en la profecía de Dios vea estos videos que están en el canal de Rubén y Lizardo vamos a comenzar en el capítulo 31 no encontramos prácticamente revelación de los últimos días pero si acostumbramos a traerles una descripción de lo que habla ese capítulo en el capítulo 31 Dios amonesta a su pueblo y les dice que él hará juicio como corresponde recuerden que el libro de Isaías es un libro escrito para la época próxima futura de los días de Isaías en donde Dios intercala profecías más abarcadoras de un tiempo mucho más posterior que son los que estamos cubriendo ahora el capítulo 32 habla de un reinado justo el primer verso dice así he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio para justicia o sea que va a haber un rey que reinará con justicia Jehová reinará con Jesucristo durante todo el milenio en total justicia sobre toda la tierra desde Jerusalén fíjense que dice y príncipes he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio bueno aquí hay unos príncipes que estos son a los que luego Dios les llamará reyes y sacerdotes y el que no sabe quiénes son esos que serán reyes y sacerdotes serán todos los redimidos que alcancen la salvación a través de la sangre de Jesucristo pero aquí en esta época en el milenio no son reyes todavía son príncipes que estarán haciendo juicio estarán compartiendo con Jesucristo y con Dios el reinado en donde ellos participarán directamente bajo las órdenes de Dios y de Jesucristo haciendo acto de presencia haciendo justicia el verso 2 dice y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión como arroyos de aguas en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa o sea que aquel varón quien reinará quien será rey, quien es Jesucristo y Jehová estará reinando desde Jerusalén también será como escondedero contra el viento o sea protegerá de inclemencia de cualquier tipo de inclemencia no es solo del viento y como refugio contra el turbión como refugio contra toda potestad adversa allí él estará como refugio y como arroyos de aguas en tierra de sequedad o sea bendiciendo, protegiendo, ayudando, consolando, dirigiendo, motivando, guiando, alumbrando dando de su presencia a Dios, dando de su gloria y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa o sea una tierra calurosa imagínese un desierto no es que aquí va a ser desierto en el milenio porque lo que se ha prometido es bendición sobre la tierra con grande y fructífera vegetación sino que esto es una descripción de cómo será ese reinado sobre los pueblos como refugio, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa imagínese la comparación un momento bien caluroso con el sol bien intenso usted encuentra una piedra grande y se acomoda bajo su sombra así será el refrigerio y la piedra como retiene las temperaturas por mucho tiempo le irradiará frescura y no calor todo eso es una descripción de cómo será esa protección de los que reinarán en el milenio no quiere decir que el milenio va a ser así desierto caluroso y turbiones va a haber grandes protecciones el milenio va a ser una cosa maravillosa y vamos a decir más cosas en el resto de lo que queda de este video mire cómo describe cómo será la conducta de los habitantes de la tierra cuando se les presente la palabra y los mensajes de Dios el verso 3 dice no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos fíjense no se ofuscarán no se confundirán no se turbarán entonces los ojos oídos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos o sea cuando se les hable cuando se les presente el mensaje de Dios porque se va a continuar llevando el mensaje de Dios a través de todas las naciones sobre toda la tierra los ojos estarán atentos a lo que ven y los oídos escucharán atentamente con grande entendimiento todo lo que se les diga con grande asimilación no como ahora que la gente no quiere ni oír de las palabras de Dios Señor esté en misericordia de este pueblo de los habitantes sobre la faz de la tierra verso 4 y el corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente fíjense que dice y el corazón de los necios entenderá para saber el decir necio no es una mala palabra el decir necio es una descripción de nivel de capacidad por lo tanto aquellos que podían estar en la clasificación de necios antes del milenio en la época en que estamos viviendo nosotros ahora estos entenderán por lo tanto la gracia de Dios estará sobre toda la tierra y y si entienden y asimilan no serán necios se se engrandecerán en conocimiento se alejarán de toda necedad y recibirán grande bendición el corazón de los necios se entenderá para saber los poco inteligentes que es a lo que se refiere entenderán también y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente esto es en el milenio ya los tartamudos no van a hablar con claridad porque muchas muchas veces ese tartamudeo es un ataque del enemigo que de una forma directa o indirecta ocasiona ese daño y recuerden que habíamos dicho que el enemigo va a estar encerrado no va a estar molestando por ahí verso 5 el ruin nunca más será llamado generoso y el tramposo será llamado espléndido o sea hoy día a los ruines a los a los bandidos a los charlatanes a los que pueden decir tantas cosas a los sinvergüenzas nunca más serán llamados generosos a los bandidos que a veces se hacen de riquezas con métodos no agradables a Dios ayudan a la gente o la gente los ve bien vestidos y les pide ayuda y ellos pues sueltan una ayuda que para ellos era miscelánea porque habían robado tanto que eso para ellos es miscelánea y lo usan para engañar también y la gente los llama generosos eso ya no existió ni el tramposo será llamado espléndido de ninguna forma mucha gente bien adinerada actualmente sobre todo la paz de la tierra la gente los admira porque tienen dinero pero admírelos por cómo ganó el dinero a ver si los va a admirar de la misma forma admírelos por su buena conducta no por lo que tienen porque se puede tener de diferentes formas robando engañando calumniando de diferentes formas con ventas ilícitas y entonces como los ven que son adinerados la gente los admira eso no va a existir durante el milenio miren que revelador son estos dos versos usted nunca yo me sorprendería si hay uno que me escribe ahí debajo del video yo lo oí en un lugar yo lo voy a voy a felicitar a quien lo dijo estos dos versos son bien reveladores vamos a comenzar con el 15 y el 16 pero antes del verso 6 al 14 se describe conductas erróneas y juicios que se recibirán a consecuencia de esas conductas erróneas siempre que hay una porción bíblica en estos estudios que estamos haciendo que no traiga revelación de los últimos días vamos a explicar solamente brevemente a qué se refiere por eso escribimos ese comentario el verso 15 dice hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque hemos visto en otros versos explicaciones parecidas especialmente a la parte de este verso en donde se refiere a tiempo dentro del milenio cuando en los terrenos fértiles donde hay vegetación la bendición va a aumentar y se convertirán esos lugares en bosques que se refiere al milenio y la parte de este verso que dice hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y esta descripción se refiere a que se menciona que el espíritu santo estará obrando sobre la tierra durante el milenio también pero si Dios mismo va a estar en la tierra desde Jerusalén reinando y la bendición de Dios estará sobre toda la faz de la tierra eso no es muy difícil de entender y se estará predicando durante el milenio a todas las naciones de la tierra y se le estará dando órdenes de que obedezcan a que cumplan con la fiesta que se establecerá anualmente en Jerusalén para que todas las naciones de la tierra vayan y el espíritu santo estará obrando aquí lo está diciendo hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y continúa diciendo el complemento y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque esto comenzó parcialmente luego del 1948 pero no ha llegado a su plena culminación no lo hemos visto hemos visto mejorías pero no hemos visto a la escala que lo está describiendo este verso que donde las áreas verdes las áreas fértiles se convertirán en bosque si parcialmente pero no ha ocurrido en plenitud y aquí estamos hablando de tiempos del milenio este verso 15 cae dentro de una descripción dentro del milenio hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y aquí lo que quiere decir la primera parte hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto o sea que va a haber una incrementación de actividad del espíritu santo sobre toda la faz de la tierra a través de todo el milenio de forma progresiva el verso 16 dice miren esto que también es bien revelador y aplica lo que les dije al principio antes de empezar a hablar del verso 16 y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia cuando dice habitará el juicio en el desierto es habitará el juicio habrá juicio sobre los que no estén actuando correctamente porque va a haber decisión el libro albedrío continúa la predicación continúa y la gente reacciona pero el que no reaccione que va a haber algunos no va a ser como ahora que abundan pero va a haber algunos porque la biblia lo anuncia en otros lugares también que no lloverá en esos lugares donde no obedezcan aquí lo que quiere decir el verso 16 y habitará el juicio en el desierto es y en los que no obedezcan en los que tengan una vida que es equivalente al desierto y en el campo fértil morará la justicia habitará el juicio va a haber juicio sobre los que tienen conducta pecaminosa desobediente y en el campo fértil morará la justicia y los que y los que estén con conducta correcta morará la justicia fíjense que aquí yo estoy dando una explicación en donde dice esto es una declaración de que donde no se obedezca la palabra de Dios será desierto será sin bendición y donde se obedezca habrá bendición eso es a lo que se refiere este verso miren estos versos que complementan explicación los versos 15 y 16 y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre o sea que cuando se esté viviendo justamente se estará viviendo en plena paz y la labor de la justicia o sea y el resultado de la justicia producirá reposo y seguridad en todo momento usted tendrá una vida placentera si es que está viviendo en el milenio el milenio será una época preciosa 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 para vivir acuérdense que les hemos dicho que de forma parecida a como en el jardín del Edén verso 18 y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones seguras y en recreos de reposo fíjense mi pueblo habitará en morada de paz no van a tener que estar pendientes a que si va a haber robo que si los van a asaltar que si aquel que me amenazó me va a venir a hacer daño eso no va a estar ocurriendo Dios mismo estará siendo juez y haciendo justicia sobre toda la faz de la tierra y dando protección a los que busquen obedecerle en espíritu y en verdad va a haber una protección perfecta de parte de Dios sobre todo su pueblo obediente quien le sirve en espíritu y verdad por eso es que Dios dice y mi pueblo habitará en morada de paz no morarán intranquilos no morarán preocupados no morarán pensando que será lo que va a ocurrir por tal razón de aquello que ocurrió en el pasado no morarán en paz y en habitaciones seguras habitaciones protegidas por Dios por Dios contra cualquier acechanza que no va a estar abundando en esos días ni estará cerca de donde ese pueblo de Dios esté morando en paz en seguridad en sus morados y sus recreos de reposo y morarán en recreos de reposo imagínense están viviendo en paz entonces en unos momentos dados descansan con una abundancia mayor de paz en recreos de reposo viviendo en paz y en unos momentos dados un reposo aún mayor que maravilloso será el milenio durante el milenio habrá paz reposo y seguridad todo el tiempo para los obedientes de la palabra de Dios y miren este verso 19 que bien explica lo que hablaba el verso 15 y 16 y cuando caiga granizo caerá en los montes miren cómo van a ser los juicios de Dios y la ciudad será del todo abatida aquí el verso 19 lo que está describiendo es cómo serán los juicios de Dios sobre los desobedientes como era en el pasado el granizo les caía encima es la verdad eso lo sabemos yo no tengo que explicarlo el granizo les caía encima el azufre les caía encima el fuego les caía encima ahora el juicio la misericordia de Dios será para hacer reaccionar para despertar de la confusión a todo el que puede entrar en confusión o en descuido y miren lo que ocurre el castigo que en este caso se está diciendo que es granizo caerá en los montes no está cayendo en las ciudades ¿por qué cae en los montes? porque entonces Dios le está penalizando quitándole la bendición Dios les dio bendición les obedecieron Dios quita la bendición tan sencillo como eso cuando caiga granizo caerá en los montes en las tierras fértiles en las cosechas posiblemente allí perderán el fruto de su trabajo por haber desobedecido caerá y la ciudad será del todo abatida la penalidad llegará a la ciudad llegará a los habitantes de la ciudad que desobedeció cuando pierden sus alimentos fíjense que va a haber grande abundancia de alimentos durante el milenio prácticamente la gente se va a sustentar con vegetación bien fructífera miren la explicación que les tengo para el verso 19 que es abundando más en lo que les he dicho esto describe de cómo serán los juicios en el milenio estos serán de forma indirecta sobre los pueblos que no obedezcan el mandato de Dios no cae juicio sobre ellos directamente el juicio cae sobre sus bendiciones teniendo esto un efecto negativo sobre el pueblo que no obedeció en otro lugar se nos dice que no lloverá sobre los pueblos que desobedezcan a Dios en otro lugar otro profeta nos habló diciendo y los pueblos que no fueran a Jerusalén a la fiesta de congregación anual que será establecida durante todo el milenio los pueblos que no fueran sobre sus ciudades no lloverá y si no llueve no hay fruto y si no hay fruto se acaba la comida y si se acaba la comida se pone a la cosa fea así que más te vale que busques obedecer a Dios porque él es el único dador de todo lo bueno que el hombre puede recibir miren que bonito termina el capítulo 32 respecto a la profecía de los últimos días en este caso mucha profecía hablando del milenio el verso 20 dice dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas esto lo que quiere decir es dichosos los obedientes los que siguen la palabra de Dios y trabajan en medio de la bendición que Dios les da y dejan libres al buey y al asno sin ningún tipo de preocupación porque saben que Dios les cuida en todo dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas dichosos ustedes los obedientes que trabajan alrededor de todas las bendiciones sin preocupaciones de lo que dejan atrás que les puede pasar algo porque saben que Dios les está cuidando en todo eso es a lo que se refiere no va a haber preocupación me fui a trabajar allá lo que dejé atrás Dios lo está cuidando la gloria de Jehová está cubriendo toda la tierra la gloria de Jehová está cubriendo a cada persona obediente a cada persona justa a cada persona que obedece la orden de Dios la palabra de Dios allí Dios estará con protección especial sobre toda persona protegiéndole a él y no sólo a él sino a todas sus pertenencias a toda su familia a todo lo que tiene porque él obedece a Dios en la diferencia que hay como se está viviendo actualmente en estos días de principio de dolores qué maravilloso será vivir en el milenio que maravilloso sea dichosos los obedientes porque vivirán tranquilos sin preocupaciones ven todo lo que Dios nos habla el milenio en el libro de Isaías Dios les bendiga si les gustó el video denle like si les gustó más haga un comentario ahí abajo si quiere hacer una pregunta haga una pregunta que yo estaré compartiendo con todos ustedes las bendiciones de Dios de este maravilloso estudio profético de los últimos días y del milenio en el libro de Isaías Dios les bendiga siempre y les ayude a vencer y alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo el único dador de la vida Dios les bendiga Dios les bendiga